¡Suscríbete al canal! Hubo un toque, no tengo claro cómo fue, pero vi un auto cruzado y no dudé en irme al pasto para evitar romper el auto, porque vi que salía marcha atrás y, bueno, ahí perdí contacto. No obstante eso, considero que bien, bien porque del puesto, no sé, quedé muy retrasado en la primera vuelta, terminé 19, con un ritmo aceptable para los despacios que fui todo el fin de semana, no está tan mal. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Chasis, motor? No, no, chasis iba bien, me está faltando potencia, pero bueno, ahora encontramos un camino para ir liberando un poquito el motor y creo que eso lo podemos seguir en ese camino. Bueno, ¿te noto con bronca, cansancio o cuál de las dos? Ninguna de las dos, ni cansancio ni con bronca. Ya relajado, se dio la primera carrera y el auto terminó sano y mañana, bueno, es otra jornada muy extensa, exigente obviamente para los motores, así que veremos si podemos pegar con la experiencia de la carrera y ver qué podemos hacer. ¿Te gusta esto que pasó este fin de semana con una doble final? Está bueno, más allá de las circunstancias. A mí me gustan las dobles finales, exigen el doble, todo el trabajo del equipo y me gusta esto de que haya hasta dos vueltas de clasificación. No, no, no está mal, ¿eh? Y ayer como se dio la clasificación, ayer, sí, ayer, hoy, no, hoy, dos vueltas que no te podés equivocar, está bueno. Está bueno porque es una exigencia más para el piloto. ¿Se podría aplicar a tu gusto, a tu criterio en el campeonato habitual este tipo de sistema o solamente por estas circunstancias? Para mí, le suma el espectáculo, ¿no? O sea, más allá de las dos vueltas, más allá del trabajo del piloto, tener dos finales, hoy creo que para la gente estuvo bueno esta final y todavía queda una más. Todavía falta mucho. Y justamente para mañana, ¿cómo estás? ¿Cómo vas a estar largando? ¿No se terminó bien? Voy a hacer algunos ajustes, tengo que elegir bien con qué goma voy a correr. Voy a correr, terminé funcionando bien en una parte de la pista, en otra parte de la pista en los ingresos bastante complicados, bastante sobrevivir ante el auto, pero lo puse así, para liberar el motor lo puse muy, bueno, en una condición que vaya mucho de cola. Y bueno, hay que corregir ahí un poquito porque el tránsito de la curva 1, de la mitad de la curva, la primera mitad de la curva era lento, pero de ahí en adelante, cuando empezaba a aplicar potencia, creo que iba bien en el tobogán, iba bien acá enfrente y muy bien a la salida de la recta. Después del motor, creo que lo liberé un poco con todos estos cambios, así que ahora tengo que pensar a ver qué sigo tocando en el auto.